Música 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 Me va a sanar Por la novia Pero me lo espera Por el que ya sabe El que navega Regresará Me va a sanar Me va a sanar Y no hace más Que hace el sueño No va a sanar Que va a sanar Que va a sanar En el barco en el que yo no veo Que me encanta ¡Echale con mi achita para que vayan a la gente, mijo! ¡Aquí fue! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí va a sanar por favor! 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 ¡A bailar, a disfrutar, a divertirse! ¡Aquí va a sanar por favor! ¡Aquí va a sanar por favor! ¡Suscríbete al canal! La bocena te canta, no baila mi estrella. La bocena te canta, no baila mi estrella. La bocena te canta, no baila mi estrella. Arriba la banda, que baila, que baila. Arriba la banda. Arriba la banda, que baila, que baila. Arriba la banda, que baila, que baila. Arriba la banda, que baila, que baila. Arriba la banda. Amigo, es el ritmo de la banda Tierra Santa, el ritmo del Coyote. Y su banda Tierra Santa, por supuesto. Seguimos ameándole como ambos, y que saluda a la gente. Que nos hace el favor de grabarnos con sus teléfonos celulares. Una foto, un video, así está el lado del escenario. Si está grabando sus historias de Instagram, etiqueta El Coyote, El Coyote Oficial. Y por ahí van a aparecer en las historias de la noche. Del Coyote y su banda Tierra Santa, por supuesto. El Coyote Oficial, ¿eh? Seguimos, continuamos, avanzamos. Toma música. Saludita, si estás fisteando, si estás echando teclita, a gusto. Ya. Si estás echando whisky, a gusto. Cervecita. A gusto. Muchaca, muchacón. A la muchaca, ya estamos listos para tu cumpleaños también, hijo, ¿eh? No le saques, paro, no le saques. Les saluda, compadre, que está ganando la borradora macizo. Ok. Les ocurrió el que atrasa del espectáculo musical. Diga, viga, de la orden. Unos gentes que no vengan a Chilapajara, te paguen, te manden, pues ya sí, hijo, chinga. ¿Qué va a ver, papá? Y que entretene con los chambres, no sé, creo que va a ver, ¿no? ¿Ale, malán? Saludos, carlán. Te quedé trabajando, hijo. Ay, paturo. Que es Roberto Junior. Bueno, un tiempo fin, campesinos, compadre. Atríquenla, atríquenla, atríquenla para el que se abre el canillo, se abre o se sierra. ¡Vámonos! Son tiempos muy campesinos, y de este buen niño, me seguí a sembrar. Pero todavía la tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar. Recomendiente a mi cante, primero ayudante, tu nombre es famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho ando me he trabajado, allá por Durango, y por Setepeca. Por muchos otros lugares, allá por Rosales, también amo a Frieta. Bueno, Jorge, más de la policía, en Pallón de Norte. De esa cárcel de Durango, hacía unos años, fui su presionero. Me llaman, voy a aguantar, y me tuve que jugarme, por mis compañeros. Debo estar teniendo amigos, que sean decidos, y que me hacían fieles. Y cuando estoy con mi gente, que canten coyotes, para estar alegre. Y buscando ya me despido, que mire al ranchito, que me voy a nacer. Y ese rancho de la palma, tengo muchas ganas de volver a ver. Corridos, corridos, corridos de los que a ustedes les gustan, de los clásicos, de esos corridos bonitos viejitos, a la manera y al estilo del Coyote y de su banda Tierra Santa. Seguimos, obviamente, con más música, tenemos una lista de canciones, una mini lista de canciones que necesitan llegar, aparte de las otras canciones que nos han hecho el favor de pedirnos nosotros con todo el gusto, pues ahí trataremos de complacer a la brevedad posible. Saludos a todos los que se encuentran trabajando y elaborando también en esa noche, a la gente del staff técnico, para ellos también que están trabajando, un saludo para ellos, para la gente de la barra, de la cocina, para la gente que está por allá al fondo, y bueno, a la gente de los tacos hasta aquel lado, a la gente del ballet parking de aquel lado también, para el salud para todos, para todos. Seguimos a mí, Andale, Mago, si es el Coyote. Viene por ahí un pabellito que te dieron, un tan, yo lo he echado de la boca, ¿qué? Papá. A un pajarito, está impresionado, ya. Está rojo, vamos a la paleta, la paleta. Papá. ¡Ecorrido, Jorge! Bueno, con mucho gusto les llamamos. Hace muy rato que no los tocamos, pero les llevo a memoria, no pasa nada. ¡Adiós, Mario! Adelio, con muchísimo gusto, por ahí enviamos canciones, corridazos, que lo que hacen el favor de pedir, nosotros tratamos por ahí de complacer. A la brevedad posible, la música es del Coyote y es de su banda, Tierra Santa. Mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! No hay una bolsa, ni nadie que no, de por los cuatro y cuarenta y cinco, no hay que trazar y de ser valiente, pero hoy en día hay mucho maldito, de por ganar esos cuantos pesos, era un palacero y lo bendito. Por el dinero, no me aprecio, me coloco de la necesidad, y en los retenes de federales, no me merecen, pase el señor, no me preguntan de dónde vengo, y mucho menos pa' dónde voy. No hay una bolsa, muy verdadero, de buen enemigo, qué voy a hacer, yo no perdono a vos, te lloraron, y sin pelear, no es pa' perder, a mí jamás se me arrulla el cuero, cuando se ofrece, se responde. No hay una bolsa, que baila mucho, porque soy yo hombre de buena ley, muchos amores yo he disfrutado, y doy mi vida por un querer, y a mi interno no hay en el mundo, nada más lindo que una mujer. Dicen por ahí que soy asesino, por el que mataron a varios traidores, el que baila hacia a mí me la apaga, y en poco tiempo le llevan suene, de puros pantos que son culebras, ya tengo lleno varios bandiones. Y yo me despido, de mis amigos, de Sinaloa y de Michoacán, hago un saludo, con gran cariño, para esa gente de la Paseña, me llamo por el que soy decidido, y soy nacido allá en la señal. ¡Eso! 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 ¡Eso!